Bien, muy buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias por la invitación a nuestros amigos de PRONPIRU, con mucho gusto. Voy a conversar un poco con ustedes respecto a cuál es la situación actual del sector textil y confección, para lo cual vamos a utilizar alguna información pública que la organizamos de tal manera que puedan entenderse en forma ordenada en qué consiste el sector y cuáles son los desafíos que enfrentamos. Esta es la agenda, rápidamente, por qué es importante la cadena de textil confección, qué es lo que ha pasado en una foto muy objetiva en el sector textil confección peruano respecto a cómo el mundo ha crecido, qué es lo que está pasando actualmente con la producción del sector textil y confecciones, qué es lo que está sucediendo con las exportaciones e importaciones y un desafío muy importante que enfrentamos que es el gran reto de ser sostenibles y al mismo tiempo de eso cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El sector textil es en la manufactura uno de los de las ramas industriales más importantes del Perú, su importancia radica alrededor de varios de algunas variables muy importantes como por ejemplo que se emplea 390.000 personas de las cuales el 67% son mujeres, lo cual de por sí ya está dando una señal importante de su contribución al sostenimiento de las familias y sobre todo la creación de empleo para los nuevos, las personas que se van integrando cada año a la producción, a la actividad laboral. ¿Eso qué significa? Que si directamente se emplean 260.000 personas mujeres, a eso le sumamos 130.000 más que son hombres, eso en conjunto además genera empleos indirectos. ¿Qué cosas son los empleos indirectos? Son aquellos que de alguna manera dan que necesitan algún tipo de servicio o algún tipo de actividad complementaria para que el sector se pueda desarrollar y eso significa que además se genera empleo para alrededor de un millón de personas más. También es muy importante el sector en su aporte al Producto Bruto Interno Nacional, que es de alrededor del 1% del total del PBI del Perú, que eso es muchísimo dinero y eso es cerca del 7% de todo lo que es manufactura. En los últimos 10 años hemos contribuido a la exportación con más de 15 mil millones de dólares, y en los últimos 20 años se han invertido más de 4 mil millones de dólares. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero una cosa muy importante del sector es su trabajo muy de la mano con la micro y pequeña empresa. Más del 99% de las empresas del sector textil y confección son micro y pequeñas empresas, son MIPES, y eso se traduce en cerca de 40, más de 40 mil MIPES dedicadas a la actividad de confección o la actividad textil. Más de cerca de 1.400 pequeñas empresas y solamente cerca de 250 medianas y grandes empresas. Entonces, ¿por qué es importante? Especialmente porque genera muchísimo empleo para todas las microempresas, para los negocios familiares que de una u otra manera sustentan los ingresos a su familia a través de una actividad textil. ¿Por qué es importante en la generación de manufactura? Porque es el segundo sector que genera más empleo después del sector de alimentos y bebidas. El 27% del empleo, acá parece que a la hora que han hecho la traducción se ha movido el cuadro, pero la confección y el textil emplean el 26% de todo el empleo formal y eso es 1% menos del empleo que genera el sector de alimentos y bebidas. Acá, acá a la hora que han hecho la traducción se ha movido un poco este histograma, los cuadritos están movidos, pero quería remarcar eso. Y así mismo, el sector, como les decía hace un momento, entre empleos directos e indirectos, genera un millón y medio de puestos de trabajo, de los cuales más de un millón son los puestos indirectos, que son todas aquellas actividades alrededor del sector textil confección que de alguna manera se nutren y dan servicio al sector. Hablando un poco más en detalle, en el tema de los empleos, cerca de 230 mil empleos son exclusivos para la confección de empleos directos, 140 mil empleos están distribuidos entre lo que es la producción de fibras naturales como algodón o como el pelo de alpaca, como vicuña, la producción de fibras naturales como algodón o como la producción de fibras naturales como algodón o como la producción de fibras sintéticas y la actividad textil propiamente dicha que es la helandería y la tejeduría. Se estima, de acuerdo a las últimas cifras disponibles, que existen cerca de 30 mil diseñadores que dan servicio al sector, muchos de los cuales también pueden formar parte de las empresas, pero muchos de los cuales también trabajan en forma totalmente independiente. Y a eso hay que agregarle la parte comercial que es también bastante más grande y es parte de lo que se conoce como el encadenamiento del empleo. Esta figura me encanta mucho enseñarla porque muestra que cuando hablamos del sector textil confección peruano estamos hablando de una industria bastante moderna. Una industria que si bien somos los segundos generadores de empleo, somos los primeros en inversión en maquinarias de la tecnología más avanzada que existe actualmente y eso se explica en alrededor de 200 millones al año en inversiones. Eso incluye la inversión que tienen que hacer las empresas para poder acondicionar sus establecimientos para instalar las máquinas y los equipos. Esa barra verde que ven ahí es la que corresponde a la inversión en equipo y maquinaria de acabado. ¿Qué cosas es un equipo y maquinaria de acabado? Todo lo que sirve para teñir, para estampar, para fijar las confecciones, los tejidos. ¿Qué es lo que permite que los productos que fabrica la industria nacional tengan la calidad que es reconocida a nivel internacional? Otro elemento muy importante del sector es que a pesar de que el sector textil confección peruano no tiene una ley de promoción que venimos reclamándola hace mucho tiempo genera muchos más tributos, mucho más pago de tributos al erario nacional, al fisco que sectores que tienen hace más de 20 años leyes de promoción o puede ser el sector agrícola, el pecuario, el sector la silvicultura y que últimamente se ha sumado el sector de PEC. Bueno, pues el sector textil genera más impuestos que esas actividades y eso se traduce en cerca de 6 mil millones de tributos pagados en los últimos 10 años. Imagínense cuántos más tributos podríamos generar si tuviéramos una ley de promoción para el sector. Un problema muy serio y que es lo que a nivel de sociedad nacional e industria venimos trabajando desde hace mucho tiempo es que la gran cantidad de informalidad que se genera en el sector. Entre el 2015 y el 2019 que es la última cifra certeras que se tiene y la informalidad aumentó 8% y llegó en el año 2020 en plena pandemia al 82%. Ahora, la actividad informal en cuanto a la contratación de personas se explica más en la pequeña y microempresa. Más del 80% de los trabajadores de la micro y pequeña empresa están informalmente contratados y eso qué significa informalmente contratados que son personas que no tienen llegada a una compensación por tiempo de servicios no tienen una gratificación en julio y diciembre no tienen un seguro social no tienen una AFP que les permita tener un fondo para jubilación y eso realmente es un problema muy serio en el sector. Ahora, si habemos informalidad respecto a las actividades principales tenemos que en donde más informalidad hay es en la confección. ¿Por qué? Porque son establecimientos más pequeños establecimientos que muchas veces tienen 4 o 5 trabajadores o 10 a lo mucho, ¿no? Y la única manera que encuentran por lo menos es la explicación que nosotros le encontramos a esto es que pues es una forma de subsistir frente a la constante importación de productos del extranjero que vienen a valores que no representan muchas veces ni siquiera el costo de la materia prima básica que sirve para fabricar y me estoy refiriendo al precio del algodón, al poliéster, al acrílico que son los principales ínsimos que se utilizan en el sector. ¿Y eso qué ha originado? Eso ha originado que en tanto el sector, el mundo, perdón, ha crecido miren, la línea celeste explica cómo es que ha crecido el Producto Bruto Interno del Mundo en los últimos 10 años pasó de ser 66 mil billones de dólares a cerca de 88 mil billones de dólares es decir, creció en 10 años 33% sin embargo, el sector textil peruano el sector textil y confección no pudo acompañar ese crecimiento y como ven ustedes lejos de crecer se ha reducido pasando de 6 mil 900 millones en el año 2010 a un poco más de 6 mil millones a finales del 2019 que es la última cifra oficial mundial que se tiene entonces, ¿qué significa eso? es una muestra de que a pesar de que es un sector que genera muchísimo empleo muchísimos impuestos muchísima recaudación para el fisco no está siendo acompañado en ese desarrollo que podría tener y se refleja acá que mientras como digo, el PBI mundial crece 33% el PBI textil y confección se contrajo 11% esto es algo en que estamos trabajando justamente para ayudar a las empresas a que se puedan desarrollar ¿qué ha pasado en los indicadores de producción del sector? como vemos en esta figura hasta el año 2022 el sector venía creciendo tanto en la parte de producción textil como en la confección y venía creciendo y recuperándose de los estragos de la pandemia a un ritmo bastante interesante sin embargo en mayo del 2023 y en el acumulado enero-mayo del 2023 comparando ese los valores de producción frente a mayo del 2022 o a enero-mayo del 2022 también vemos que la producción textil se ha reducido en el acumulado más del 11% y la producción de plantas de vestir se ha reducido más del 10% y eso explica la razón por la que muchas empresas están en serios problemas porque sus valores de venta no están permitiéndole cubrir todos sus costos sino están pudiendo colocar sus productos en el mercado con las dificultades y los problemas que eso genera si eso lo vemos acá también pido las disculpas del caso a la hora que han trasladado la información a la presentación se han movido las tablas pero estos entiendo que lo van a compartir espero que cuando lo compartan puedan hacer las correcciones del caso para que la información llegue correcta pero como pueden ver ustedes acá todos los datos de cada una de las diversas actividades textiles y diversas actividades de confecciones que existen todos están con cifras negativas en lo que va de enero a mayo de este año y eso evidentemente ha causado este es lo que está causando perdón dificultades a todas las empresas ¿Qué es lo que ha pasado con las exportaciones? Miren hasta cierre del año dos mil veintidós las exportaciones habían recuperado y estaban en un proceso de recuperación bastante importante habían crecido catorce por ciento del dos mil veintidós al dos mil veintiuno y si eso lo comparamos con las fechas prepandemia habían crecido treinta y seis por ciento que se explica en más de mil ochocientos sesenta millones de dólares exportados y acá es importante mencionar por qué esta cifra es súper importante porque esta cifra es una cifra que incluso es totalmente comparable con los mayores valores de exportación de textiles y confesiones que tuvo el Perú que fue en el año dos mil doce donde se exportó dos mil ciento cincuenta millones pero de esos dos mil cincuenta millones que podría verse en términos absolutos como más valor del que se exportó en el dos mil veintidós esos dos mil cincuenta millones del dos mil dos estaban contaminados por exportaciones a precios irracionales ilegales que respondían a una coyuntura que representó en el mercado venezuela venían al Perú muchos compradores venezolanos que le llamaban infardeladores compraban cualquier cosa y lo exportaban a valores que no eran los valores correctos pero esta exportación del año dos mil veintidós si refleja un real crecimiento y esa es la razón por la cual nosotros decimos que el mejor año de exportación que ha tenido el Perú en las últimas décadas ha sido el año dos mil veintidós sin embargo la foto a enero mayo cambia y como ustedes pueden ver acá en esta tabla del año dos mil veintitrés enero mayo al mismo periodo del año dos mil veintidós ya se nota una caída importante en las exportaciones que en total explica ocho por ciento menos comparando periodos iguales y lo que es más preocupante es que nuestras exportaciones de confecciones empiezan a caer y la exportación de confecciones es lo que genera mayor valor agregado lo que genera mayores divisas esperemos que esta situación se pueda revertir en la segunda mitad del año es muy difícil que eso pueda suceder porque dependemos mucho del mercado americano como vamos a ver en un momento y esa dependencia del mercado americano frente a una menor compra de prendas de vestir de los Estados Unidos evidentemente nos afecta muchísimo y afecta muchísimo la producción de las empresas nacionales que es lo que ha pasado entrando un poco más en detalle miren en la tabla que dice total exportaciones enero mayo acá no sé si llegan a ver a ver en donde está el cursor no se ve el cursor este ustedes pueden ver que la exportación ha caído en peso casi 9% y en valor ha caído casi 8% ¿qué significa eso? como vemos en la tabla a su derecha que lo que ha permitido que la caída no sea más grande es que el precio promedio de nuestras importaciones de confecciones se ha incrementado y se ha incrementado en 18% del año 2022 al año 2023 y eso es súper importante porque eso ha ayudado a que las empresas perdón se ha incrementado en 14% eso ha ayudado a que las empresas puedan de alguna manera mantener niveles de exportación pero evidentemente no son los niveles que esperábamos hasta los primeros días de diciembre del año 2022 cuando ya empezó a notarse una menor demanda por parte de nuestro principal mercado que es el mercado americano y eso lo vemos en esta en estas figuras acá las dos figuras de la izquierda representan y acá está la exportación año cerrado porque es la mejor manera de poder evaluar cómo está la concentración de nuestras exportaciones de nuestros principales productos estas son las exportaciones de nuestros prendas de exportación de punto que es el producto de exportación estrella del Perú y acá vemos lo que también puede ser una fortaleza también es una gran debilidad porque en el caso de las prendas de punto el mercado americano el año 2021 representó el 70% y el año 2022 el 69% las cifras preliminares de este año dicen que está más o menos en el 73% el mercado americano y si bien tenemos una importante variedad de productos a los que les exportamos prendas de punto esos volúmenes o valores que se les exporta a estos otros mercados no son significativos respecto a lo que les exportamos a Estados Unidos ¿qué es lo que quiero decir en realidad? lo que quiero decir es que está perfectamente bien que les sigamos exportando a Estados Unidos porque es nuestro mercado natural es el mercado que más productos y más prendas de vestir compra al mundo como país pero sin embargo nosotros sin dejar de abastecer el mercado americano tenemos que ser capaces de desarrollar otros mercados de tal manera que cuando un mercado deja de comprar por alguna razón tenemos otros mercados en los cuales podemos seguir colocando nuestros productos y esa gran dependencia de Estados Unidos que como digo es una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo es lo que hace que la cifra global de exportación haya caído la situación es no es no es similar en el caso de la exportación de prendas de tejidos planos o sea estamos hablando de camisas pantalones este ropa más pesada donde Estados Unidos en el caso del 2021 fue el 40% y en el año 2022 fue el 48% acá la dependencia es bastante menor pero miren el caso de Chile nosotros quisiéramos que países como Chile Ecuador Venezuela México Canadá Colombia Bolivia y en general otros mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales que nos permiten ingresar sin pagar aranceles a ese mercado y también podamos desarrollar desarrollarlos colocando productos confecciones en esos mercados porque de esa manera sin dejar de vender y sin dejar de crecer en el mercado americano vamos a poder tener una mayor amplitud y una mayor oportunidad de producción en nuestras fábricas ¿por qué tenemos que buscar otros mercados? porque el mercado americano ha reducido sus compras en forma dramática en el año 2019 las importaciones de Estados Unidos fueron más o menos de 80 mil millones de dólares en prendas de vestir ¿no? y la proyección del año 2022 es que no se van a repetir esas cifras sino van a ser menores y eso es complicado porque nosotros si bien aparecemos como el 0,8% de las importaciones de prendas de vestir de los Estados Unidos los países con que competimos en el mercado americano como Honduras de El Salvador Guatemala colocan mucho más del doble lo que lo colocamos nosotros entonces esa es una razón más por las cuales deberíamos tratar de incrementar nuestra presencia hacia otros mercados y como les comentaba Estados Unidos comparando el primer trimestre en 2023 frente al primer trimestre del año 2022 ha ralentizado en forma importante sus compras de prendas de vestir pero ¿qué pasó con las importaciones? las importaciones al año 2023 habían crecido 38% si las comparábamos con el prepandemia del año 2022 pero como vemos en esta tabla hay una pequeña contracción del no tan pequeña una importante contracción del 24% en enero mayo 2023 frente a enero mayo 2022 ¿qué significa eso? no es que el mercado esté permitiendo colocar más producto peruano lo que está pasando es que en el año 2021 y el año 2022 las importaciones este registraron unas cifras realmente muy grandes ¿no? 2.500 millones y claro ante un mercado deprimido muchos de esos productos se quedaron sin vender y eso es lo que han obligado a los importadores a traer menos ropa menos textiles en general sin embargo sin embargo lo siguen colocando en el mercado a valores que no reflejan lo que realmente tendrían que haber pagado por esos productos ¿quién es el principal proveedor de textiles en el Perú de China? 53% el 2021 56% el 2022 y después le siguen este bastante lejos países como India Vietnam Indonesia pero este sigue siendo China el principal proveedor en textiles cuando hablo de textiles estoy hablando de hilados y tejidos en el caso de confecciones en el caso de prendas de punto por ejemplo China es el 82% de la producción de las ventas de importación de prendas de vestir de punto en el Perú lo cual es muy malo porque además vienen a precios como ya he comentado antes totalmente artificiales que no son realmente los verdaderos valores o precios a que esas mercancías fueron compradas por muchos malos importadores en el caso de las prendas de tejido plano la participación de China es todavía mucho más grande 90% fue el 2021 y 86% el 2022 y le siguió muy muy de lejos Bangladesh y nuevamente el comentario es exactamente el mismo los valores a que ingresan esas prendas no reflejan realmente lo que esas prendas tienen que haber costado en el mercado chino ¿qué es lo que estamos enfrentando nosotros como sector y es algo en lo que debemos trabajar muchísimo? nosotros en el sector textil confección afrontamos cinco grandes problemas que tienen una relación directa con la importancia que tiene la sostenibilidad en el mundo y eso ¿por qué? porque la industria textil es uno de los sectores que consume más agua para sus procesos el 10% de toda el agua industrial que se consume en el mundo es consumida por el sector textil confecciones así mismo también es muy preocupante la descarga de sustancias químicas peligrosas a los colectores y en el extremo a los ríos lo cual como comprenderán contamina mucho el ambiente también se nos se indica como que somos responsables del 10% de las emisiones de CO2 a nivel mundial ¿no? que representamos cerca del 5% de los desechos industriales en el mundo y dentro de esos desechos industriales están la ropa usada por ejemplo los retazos todo lo que deja de ser utilizable y además también el sector textil se le acusa de violar los derechos humanos y siendo una preocupación el empleo de niños este 5 este punto 5 que afecta a nivel internacional a toda la industria de textil confección no es impactante en el caso de Perú porque en el Perú si se respetan los derechos humanos y además no se emplean niños sin embargo la imagen internacional nos ha rastratado a todo esto entonces eso representa un gran desafío para el sector y es por eso que muchas empresas están trabajando ya en esto en por ejemplo ser empresas BIC o BIC ¿no? o modificar sus procesos productivos para poder cumplir especialmente con los objetivos de desarrollo sostenible que impactan directamente con el sector como por ejemplo la conservación del agua como por ejemplo la preservación del ambiente la generación de empleo ¿no? la producción responsable ¿no? con responsabilidad social empresarial son objetivos de desarrollo sostenible que impactan directo en el sector y por el cual muchas empresas socias de esta casa están empezando a desarrollar diferentes proyectos que los lleve a eso ¿por qué es importante? porque especialmente los compradores del futuro que son la generación Z los millennials que ya tienen más de 30 años actualmente ¿no? son los que van a decidir qué comprar y esa población que está creciendo se está educando que está absorbiendo muchísima información porque ahora la información a través de las redes y a través de la internet se puede conseguir muy fácilmente pues están involucrando en sus drivers de decisión el que la empresa que le provea de confecciones también tenga un trabajo con la sostenibilidad entonces empresa que no haga su trabajo para poder ser sostenible para cumplir con lo que le corresponde directamente con los objetivos de desarrollo sostenible simplemente no tiene futuro en el mundo y eso es algo que también está sucediendo en nuestro país pero ¿qué necesitamos para esto? y esta es la última lámina miren me encanta terminar con esta gráfica por una razón muy sencilla en el año 2001 se dio la ley de promoción agraria en ese momento el sector textil confección exportaba más de 600 millones de dólares y la agroindustria de exportación moderna exportaba alrededor de 450 millones de dólares en 20 años de vigencia la ley de promoción del sector agrario la cual aplaudimos y creemos que debe seguir vigente gracias a esa ley de promoción es que actualmente han superado ya a cifras del año 2022 los 8 mil millones de exportaciones y nosotros en el año 2022 como hemos visto en su momento hemos exportado 1800 millones con una tendencia decreciente o por lo menos sin que tienda a estabilizarse ¿qué es lo que hace la diferencia? la diferencia en la segunda ley de promoción agraria ¿qué hemos solicitado y qué es lo que apoyamos nosotros a nivel del Congreso? a nivel del Congreso en la República hay un proyecto de ley que está impulsado por el congresista José Geri y que en resumen dice lo siguiente ese proyecto de ley dice que para que se pueda desarrollar el sector y pueda lograr en 10 años 10 mil millones de exportaciones tendría que darse un incentivo tributario de reducción del 50% del impuesto a la renta esa reducción del 50% de la renta no sería una deducción ciega sino sería una deducción que se aplicaría en la medida que las empresas hagan tres cosas generar nueva mano de obra directa y formal número uno número dos reinvertir esas utilidades o sea esa parte del impuesto a la renta no pagado en equipos y maquinarias nuevas e infraestructura nueva y número tres en generar mejores condiciones de trabajo para los trabajadores eso es lo que dice ese proyecto ley del congresista Gerib y que lo ha planteado para que se mantenga por 10 años si eso se logra y se es aprobado a nivel del congreso las exportaciones van a superar la barrera de los 10 mil millones y eso va a venir con una generación de nuevos puestos de trabajo de alrededor de 600 mil nuevos puestos de trabajo nuevos puestos totalmente formales nuevos puestos directos que tienen su correlato en la generación de puestos indirectos entonces eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy les agradezco su atención y le doy pase a los organizadores por si alguno de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta que le aclare algunos datos con mucho gusto para poder ayudarles si claro no bueno agradecer a todos por la presentación el día de hoy en esta tarde nos han llegado algunas consultas claras si la primera de ellas nos menciona cuáles han sido los mayores obstáculos en el sector después del periodo COVID-19 que buena pregunta un principal obstáculo para el sector fue que durante 100 días toda la producción textil y confecciones excepto aquellas empresas que pudieron apoyar el combate a la pandemia fabricando mascarillas y ropa médica que era el 10% de las empresas porque no había producción para más todas las demás estuvieron cerradas durante 100 días durante esos 100 días lo que no se cerró fue la importación de textiles y plantas de vestir entonces al día que se abren las el comercio las empresas pueden volver a producir normalmente se encuentran que las empresas tenían que hacer mantenimiento a sus equipos a sus máquinas porque en el tubo se habían quedado productos en proceso y para que pueda reactivarse la producción tiene que hacerse toda una limpieza y un acondicionamiento especial lo cual lleva a 40 días adicionales de producción o 25 o 10 dependiendo donde se quedó el proceso atascado sin embargo todos los establecimientos estaban abarrotados de prendas de vestir importadas que como repito no se este no 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 paró ¿no? por decisión que no viene al caso comentar de quien fue pero lo concreto es que cuando se abren los establecimientos las empresas peruanas lo poco que pudieron vender no pudieron hacerlo porque estaba abarrotado de productos importados que siguieron entrando sin ningún problema eso fue la principal barrera post pandemia ¿no? otra barrera importante es que el Perú no fue el único país que se afectó por la pandemia ¿no? entonces los consumidores finales a nivel mundial así como el consumidor peruano también estaba muy afectado por lo tanto la colocación de productos fue bastante difícil porque también había un menor consumo en la medida que esto pues agarró viada y pudo empezar a recuperarse bien de acuerdo la siguiente pregunta nos menciona ¿de qué manera apoya el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias a pequeños empresarios textiles que desean exportar? bueno nosotros nos debemos a nuestros socios ¿no? ser socio de la Sociedad Nacional de Industrias y el Comité Textil involucra una membresía que las empresas pagan mensualmente que es lo que mantiene el presupuesto sin embargo en algunas oportunidades ayudamos a pequeñas empresas asesorándolos y explicándoles qué es lo que tienen que hacer sobre todo para poder cumplir con los requisitos de origen los requisitos específicos de origen que se deben cumplir para que sus productos finales de exportación puedan ingresar a los diferentes mercados beneficiándose con la reducción de aranceles como resultado de la aplicación de los tratados de libre comercio cuando se trata de empresas que abastecen al mercado local pues muchas veces vienen nos piden ayuda para conseguir proveedores de algunos productos lo hacemos le damos datos de distribuidores o de empresas dependiendo de lo que quieran comprar pero adicionalmente nosotros constantemente con más fuerza a partir de la pandemia organizamos seminarios y talleres y tenemos la costumbre de hacerlos totalmente gratuitos esos seminarios y talleres están de acceso a todas las empresas que quieran participar lo único que tienen que hacer es inscribirse y tener una conexión de internet para poder gozar o beneficiarse del seminario o taller de acuerdo la siguiente consulta va ligada justamente a de qué manera puede el comité textil si ustedes cuentan con una base de potenciales clientes o compradores o cómo pueden conseguir estos potenciales comprar nosotros contamos con bases de datos de potenciales clientes y compradores y esa información está restringida para los socios del comité de textil y confecciones en algunas oportunidades nos piden asesorías y si se trata de una pequeña empresa y hay que involucrar horas de trabajo desafortunadamente tenemos que cobrar esa hora de trabajo pero tenemos tarifas diferenciadas porque sabemos que en una pequeña empresa pues lo que le falta siempre son recursos asimismo también nosotros tenemos un portal que se llama www.comitétextilperu.com donde existe mucha información de carácter público a la que puede acceder cualquier persona que ingresa a nuestro portal y este portal además tiene una parte privada que es de acceso exclusivo para los socios del comité de textil y confecciones bien la siguiente consulta es por parte de Rodrigo nos menciona cómo puedo ubicar estadísticas de exportación de textiles orgánicos desafortunadamente el arancel de aduanas no está organizado para poder diferenciar cuando un producto que se exporta es a ver decir un textil orgánico no es una forma digamos correcta es un producto textil hecho a base de productos orgánicos porque pues la confección a la hora de pasar por una máquina ya no necesariamente es 100% orgánica pero lamentablemente el arancel no lo no lo discrimina lo que yo les podría recomendar es descargar la base de datos del producto que tengan interés de la de la aduana y hacer búsqueda por descripción dado que es un producto diferenciado es altamente probable que el exportador cuando se trata de productos orgánicos ponga en alguna forma que se trata de un producto orgánico o fabricado con materia prima o insumos orgánicos de esa forma tal vez lo puedan ubicar bien la segunda pregunta va a cargo de las regulaciones nos menciona que cuáles son esas regulaciones que son aplicables a las prendas de vestir si quieren exportar a Brasil cuando se quiere exportar a Brasil lo que hay que hacer es cumplir con la regla de origen que permite tener el arancel cero para ingresar a Brasil todas las exportaciones tienen que cumplir con todos los requisitos transversales que aplica la ley de donas para exportar pero específicamente para poder tener derecho al arancel cero al ingresar a Brasil la empresa tiene que juntar un certificado de origen que certifique que el producto cumple con el requisito específico de origen en el caso de confecciones la regla de origen con Brasil dice que el hilado y el tejido que sea utilizado para la confección tiene que haber sido fabricado en Perú o en cualquier país de la comunidad andina o en cualquier país del Mercosur y de esa forma puede ingresar a Brasil con arancel cero lo único que puede lo que si se puede importar de terceros países es los filamentos elastoméricos es decir si por ejemplo quieres exportar un legging que tiene un contenido del astómero superior al 5 o 6% para que le dé esa flexibilidad que se requiere ese elastómero puede ser traído de China o de cualquier otro origen no así el hilado o el tejido complementario para la previa bien la segunda o la otra pregunta respecto a regulaciones nos menciona que si requieren algún certificado para la exportación de prendas para niños y bebés hacia Estados Unidos si por supuesto cuando se exporta a Estados Unidos dependiendo la edad se tiene que cumplir con reglamentos técnicos de Estados Unidos el reglamento técnico de prendas de vestir dice que tiene que tener una cantidad máxima determinada de plomo mi recomendación es que sea cero siempre y hay muchísimos insumos químicos que se utilizan en el acabado de las prendas que están libres de plomo y así mismo tampoco pueden utilizar colorantes ácidos esa es una restricción que se tiene que cumplir para entrar a Estados Unidos que de ser detectado involucran no solamente sanciones y multas sino dado que puede ser un atentado contra la vida puede involucrar otro tipo de responsabilidades de acuerdo tenemos dos consultas de Paolo la primera nos menciona que tan significativo es el impacto en la reactivación del sector las compras estatales como compras mi Perú bueno definitivamente las compras a mi Perú no es que sea digamos el remedio que va a curar los problemas que pueden afrontar las empresas sin embargo es una gran ayuda para las microempresas dado que les permite abastecer determinados lotes de producción que son los que asignan los núcleos ejecutores y que les permite tener producción por un tiempo determinado lo importante ahí es que las empresas que estén en capacidad de poder participar en estos procesos tienen que inscribirse y estar pendientes de las convocatorias que hacen los núcleos para los procesos de compra tengo entendido que dentro de muy poco se va a poner en actividad un núcleo para compra de uniformes para la policía nacional del Perú y también algo para las fuerzas armadas para el ejército básicamente entonces mi recomendación en ese caso no es que les va a solucionar la vida pero si les va a permitir tener capacidad utilizada en sus plantas pero para eso tienen que ingresar constantemente a la página del Ministerio de la Producción o de Foncodes algunas veces también lo pueden hacer en Foncodes les recomiendo la página del Ministerio de la Producción para poder estar atentos a los momentos en que se invita a la inscripción de proveedores es muy importante que las empresas que quieran participar en esos procesos estén atentos y tengan todos sus documentos en regla porque muchos de los problemas que se han presentado por lo que entendemos es que las empresas no tienen toda su documentación en orden lo cual les impide acceder a las garantías que necesitan para que les puedan otorgar los lotes y les puedan ir asignando el dinero que necesitan para poder operar que es el capital de trabajo requerido bien la otra pregunta que mencionaba Paolo es ¿qué otros proyectos de ley hay en beneficio del sector textil confecciones? Existen tres proyectos de ley que están en este momento en el Congreso uno es el que les acabo de mencionar del congresista Geri otro es un proyecto del Ejecutivo que lo ha presentado la PCM impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas que es totalmente público también y que involucra un beneficio solamente de un año ¿no? por el año 2024 que es que consiste en una subvención por lo que recuerdo hasta el 50% de la remuneración de nuevos empleos que genere la empresa que se acoja a ese beneficio pero solamente por el año 2024 y con una remuneración tope de 1700 soles ¿qué significa eso? que si se contrata un trabajador por el año 2024 y su remuneración en 1700 de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo el Estado le subvenciona 850 soles ¿no? Asimismo permite una depreciación de la maquinaria de equipo que compre por 5 años es decir 20% cada año lo cual genera un poco más de liquidez para su capital de trabajo dado que en el Perú la depreciación se hace en 10 años ¿no? Pero como les digo es una propuesta del MEF que solamente sería vigente por el año 2024 por esa razón que nosotros apostamos y proponemos la propuesta del congresista Geri hay una tercera un tercer proyecto que también está en la misma comisión de economía que además involucra algún tema de carácter laboral como por ejemplo la remuneración anual la remuneración anual significa que en lugar de recibir el trabajador 14 sueldos recibiría 12 es decir su ratificación de cual siempre estaría dividida en los 12 meses que recibe su remuneración ¿no? esos son los tres proyectos que están en este momento después hay una serie de proyectos de carácter laboral que son totalmente perjudiciales al sector y que lo único que harían en nuestra opinión es impulsar más la informalidad en el empleo tenemos una última consulta a cargo de Ricardo Chumpitazzi nos menciona hace muchos años exportaba a Estados Unidos prendas de lana de oveja tejidas a mano y se necesitaba un sello visa de la SNI en la factura ahora tengo en cartera un potencial exportador de prendas de algodón tejidas a manos que quiere enviar también a Estados Unidos necesita esa visa o ha cambiado el procedimiento a ver buena pregunta el sistema de visas se aplicaba hasta el año 2005 cuando empieza a regir el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio ya no existe más la necesidad de tener un permiso para poder exportar y ese permiso tenía una explicación y era que teníamos cuotas de importación que otorgaba el gobierno americano a las importaciones de prendas de vestir y otro tipo de textiles peruanos y se lo aplicaba a diferentes países y ese sello era lo que garantizaba que la empresa tenía derecho a poder ingresar su producto bajo el cumplimiento de esa cuota ya no existen más las cuotas en el mundo para ningún concepto por lo tanto lo único que el exportador tendría que hacer para enviar sus prendas a los Estados Unidos es desarrollar y cumplir con todos los requisitos que establece el acuerdo comercial el acuerdo de promoción comercial de Perú con Estados Unidos y que en lo esencial es cumplir el origen es decir que la confección sea fabricada con hilados y tejidos de Perú o de Estados Unidos ¿no? y que asimismo cumpla con algún otro requerimiento si por ejemplo es ropa de bebé es bueno el requerimiento que comentamos hace un momento pero por lo demás desarrollar la exportación y desearle buena suerte nada más no pues simplemente agradecer yo a PromPerú por darnos esta oportunidad espero que lo comentado sea de utilidad para los asistentes al taller reitero nosotros en el comité textil y confecciones nos debemos a nuestros socios pero eso no significa que ayudemos a aquellas empresas que recién están saliendo al mercado y que requieren una ayuda lo hacemos con mucho gusto sin ningún problema y los asesoramos en la medida de nuestras posibilidades nuevamente muchas gracias y hasta cualquier momento y no 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 Gracias por ver el video.